Música Llegó la red de cumbia, llegó la red de cumbia, enamoraron a la muchacha Llegó la red de cumbia, llegó la red de cumbia, enamoraron a la muchacha Música Llegó la red de cumbia, llegó la red de cumbia, llegó la red de cumbia Llegó la red de cumbia, llegó la red de cumbia, llegó la red de cumbia Llegó la red de cumbia, llegó la red de cumbia, enamoraron a la muchacha Llegó la red de cumbia, llegó la red de cumbia, enamoraron a la muchacha a mi se me acabo el dinero, ya tuve que vendia hasta baja banca vengo a la revés conmigo, vengo a la revés conmigo, vengo en amoramos a muchacha vengo a la revés conmigo, vengo en amoramos a muchacha Después que a mí se me acabó el dinero Yo tome que vendía hasta la javaca Después que a mí se me acabó el dinero Yo tome que vendía hasta la javaca Tengo una revés con bien Tengo una revés con bien Tengo una revés con bien Enamorado a una muchacha Tengo una revés con bien Tengo una revés con bien Enamorado a una muchacha Después que a mí se me acabó el dinero Yo tome que vendía hasta la javaca Después que a mí se me acabó el dinero Yo tome que vendía hasta la javaca